¡Soy uno, soy uno! ¿Por qué no se mueve para el costado? ¿Este? Ah, este. Adiós. ¡Sucre y jaz! ¡Sucre y jaz! ¡Sucre y jaz! ¡Amarse! ¡Afuera, amigo! ¡Afuera! ¡Sucre y jaz! ¡Sucre y jaz! ¡Sucre y jaz! ¡Amarse! ¡Ya! ¡Abajo, abajo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Cuidada, Jopi! ¡Cuidada! ¡Cuidada, Jopi! ¡Cuidada, Jopi! ¡Arriba! 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 Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. 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 Buenas. Buenas, buenas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi da la ventaja! ¿Vamos a curar? ¡Vamos, caímoslo! De vuelta, vellando a vuelta! ¡Uno! ¡Cos vemos! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡CUCRISAS! ¡TOMASTE! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Acá están las 10 muchachos Acá blanco a las 10 ¡Vamos Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡Veremos lo que tenemos enfrente! ¡Palo! ¡Palo! ¡La cámara está aparecida! ¡Palo! ¡Con cuento va con 6! ¡Pensito! ¡Con cuento va con 6 muchachos! ¡Pensito! ¡En cuento! ¡En cuento! ¡En cuento! ¡En cuento! ¡En espejo! ¡En espejo! ¡En espejo! ¡En espejo! ¡Abrí! 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 ¡Bien! 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 ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Agua! ¡Lanclado! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Me voy a buscar más cosas! Pero con esto acá... Con esto acá es un desastre para ti ¡Vamos a hacer más! ¡Abrí! 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 ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden y volumen de fuego! ¡Orden y volumen de fuego! ¡Abrí! ¡Vivemos la pelota y no tenemos pase! ¡No tenemos pase! ¡Pasa para... ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Sis! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pasa allá! ¡Arraga un pequeño ruso! Vamos a meterlo acá. 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 ¡Vamos! ¡Cuidala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Besci! 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 Rápido, arriba, Santi, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Jorken, al díeh,約en! Tomarse! ¡Jorken, al díeh! ¡Ya! ¡Otra un.... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Tres! ¡Dictor,ictor! ¡Paulo! ¡Sacalo, sacalo, sacalo. ¡Sacalo, listo! ¡Agua! ¡Potucho! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, guapá! Ahora si el agua, el agua Manu, el agua Manu, El agua, ahora si se puede el agua ¡Laca, flaca, flaca! ¡Vamos bien! ¡Abrite! 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 ¡Bierka! ¡¡Ahíbaras! ¡Abrite! ¡Vámonos! ¡Pichichi! ¡Pichichi! ¡Abrinito! ¡Como la bolsa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la pared! ¡Cobre! ¡Acercate! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Pel mío primer tiempo! ¡Bajo la quiero! ¡Te la tiran un pelo más atrás! ¡Te la van a tirar un pelo más atrás! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡La quiero! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Jueguen, jueguen! ¡Fuera, fuera! ¡Rencos, antes! ¡Ven! ¡Demán! ¡Fueguen! ¡Apoyan! ¡Echete uno! ¡Aventaja! ¡En cierto! ¡Vamos todos! no tanto, no tanto 10 metros, chicos 10 metros nosotros 2, 3 2, 3, con Jorge 2, 3, con Jorge Escuchame Cambiarla Vamos, ratón, compadre ¡Arriba! 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 ¡Fueguen! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Hala, hala! ¡Jorges! ¡Jorges! ¡Especamos por más arriba! ¡Atento a eso! ¡Más rápido! ¡Alguien! ¡Tenemos otro paso atrás! ¡Háblemos no en las formaciones! ¡Háblenlo! ¡Legamos más evidente! ¡No está bien opción! ¡Legamos! ¡Voy! 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 ¡Fue Angla! ¡Fueg! ¡Fueg! ¡Te nale~! ¡No fue más! ¡Fueg! ¡Fuera! 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 ¡Atra! ¡Fuera! ¡Álvaro! ¡Fuera! A golpear en el taque, loco, a golpear en el taque, a golpear en el taque, y sacaron las cosas. Hemos dado palo jugando. Resulta que estamos discutiendo cosas que no hay que discutir. Están paseándose todos ellos por acá y nosotros no. Que nos metan a él. 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 ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Lanquía! ¡Joder! 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 ¡Joder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Háblenlo ahora, Alvin! ¡Háblenlo ahora, que no nos pasemos! ¡Tienes medio metro y un metro atrás! ¡Aquí no tenemos duda de que hacemos tracciones! ¡Aquí no tenemos des ventanas! ¡Aquí no tenemos des ventanas! ¡Aquí no tenemos dos! ¡Hola, DIY! ¡Nos todos ustedes nos pasemos! ¡La ciudad de San Juanwil Spectóix, ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te habías visto Menos mal que no son más árbitros y te quedaste en la fotografía Vos... ¿No? Vengo ligando de... Ajá Volví, volví en diciembre La pandemia me trajo Eso me dijeron los gallegos ¿Qué? Volvete por la pareja En vivo Hermoso Hermoso Lo agarraron Lo agarraron Lo agarraron Lo agarraron Lo agarraron Vamos allá si acá Vamos allá Eh, Juanito Pasa... ¡Mendelo, gringo! ...comportar la plata primero. ...¿A los huevos o no? No... Ah, son incluso... ...ahora no cierro. y elegir a la familia es que esta desde hace tiempo de la familia ¡Gracias! 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 ¡Bien pescada! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Cortra, cortra! ¡Bien! ¡Cuantíamos ahí! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los siguen al Señor! ¡Negro, negro! ¡No te apoyen los mandullos! ¡Que si mueven todos por favor! ¡No te apoyen los mandullos! Creí que estábamos en la cancha 1. Creí que estábamos en la cancha 1. Creí que estábamos en la cancha 1. Pues ahi! Se pone en la cancha 1, jajaja No, eso no se me va a dar eso. ¡Arregló el mocho, se va a caer el banco! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aquí viene! ¡Dale! ¡Acepto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acepto que viene la bola para darle! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarla! ¡Y azul! ¡Azul! 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 ¡Eh! ¡Tobi! ¡Tobi! ¡Ándamelo! ¡Tobi! ¡Tobi! ¡Bien, aclaro! ¡Ya avisaron! Vamos, 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 presión ¡Maldita! ¡Vale, dale, dale vos! ¡Juego de puta! ¡ Recuerda de carajo, bien! ¡Juegui! ¡Bien! 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 ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Vamos, Renzo! ¡Dónde está mirando, Renzo! ¡Vamos, 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 Renzo! El campeón, volante ganar La palabra de vuestro chico, no está lejos Y no, estaba muy lejos, no lo vi, estaba muy lejos Queremos al Nacho ¡Tacque duro, tacque, tacque, tacque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Bien, vamos, vamos. Eso es. coincido con la啦 alta alta alta, es todo por favor con el mandorilio. Buenas tardes Ag的是 Agustinás Vista, ören Rothen. Tiene parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paciencia! 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 ¡Fabi! ¡Fabi! Pedro, vení, vení Señor, por la mesa venís, Juan Pedro, vení, vení todo regreso, eh todo regreso no, sí, sí, salga el protocolo no están ni conectados y sí traslado Nacho, ah Hay que poner que... 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 Hay que poner que...